¡Ey, Braster! ¡Ey, Fargan! Parkour número 100 para los mancos de Fargan y Braster Gracias por alegrar mis días Y aunque me caigáis mal Estoy feliz de haceros carreras a vosotros Os quiero asquerosos Braster, ya sabes que te toca Es verdad, le dije Le dije a Irene que cuando llevase 100 parkours ¿Te harías un EF? No, le haría una invitación a una pizza, tío Le invitaba una pizza de 4 quesos Ah, pues invitará, porque como buena rata A los 4 quesos A los 4 quesos le tiene que emocionar Está bien porque primero nos llama mancos Pero luego nos da la gracia por alegrar sus días ¿Sabes? Ya sabes Una de cal y una de arena No te da cal solo No te da alegría Es como los críos ¿Sabes? Es como cuando los tienes, hostia Que bonito, ya tengo un hijo Pero te quedan 18 años de quitar mierdas Pues esto es igual ¿18 años de quitar mierdas? ¿Cuánto se caga encima de tu hijo, Braster? No sé qué clase No, no Los niños son unos parásitos Pero hasta los 18 Hasta los 18 No vas a estar quitándole mierda Digo yo que llegará un momento Y que se la quite él Pero bueno Eh... Eh... Bueno, eh... Sí, pero... Pero... Dependiendo de qué mierda La mierda de la habitación se va a salir Acaban de llamar parásito a todos los niños, Braster Nadie sabe Sí Por favor Sí, qué pasa Parásitos Todos Yo sigo un parásito Yo sigo un parásito De hecho, si pudiera Lo sería Tú sigues siendo Tú sigues siendo un parásito Tú sigues siendo un parásito Toda tu vida, Braster Pero bueno No pasa nada La gente sabe que lo digo de broma La gente sabe que lo digo Sí, sí, sí Claro Lo sabe de broma De broma Te has salido del alma Te has salido del alma Dicen parásitos a los niños La gente... La gente sabe que lo digo de broma De verdad Parásitos Cancelado Eh... Farga, ya no monetizo Los niños parásitos, tío De verdad Es terrible Y que se hacen caca encima hasta los 18 Es que no tienes ningún... Hasta los 18, tío Braster, por favor, eh Comportate Hasta los 18 O más Comportate, Braster Por favor Yo me comporto, Farga Pues dentro de nada Tendrás un parásito Y verás Verás Una... ¿Cómo? Una tenia, tú Son tenias Son tenias Un niño tenia Dice... El niño tenia Dice Julissa No me ofendo porque ya Tengo más de 18 Parásitos O sea, Braster Intentas decir Que todos los menores de 18 Son parásitos No, no, no No Yo he dicho los niños Que son tenias Son tenias, tío El niño tenia El niño tenia Porque es un... Buah, buah Ya tengo rol, tú El niño tenia Ese eres tú, Braster ¿Qué cojones? No, Irene Irene ¿Dónde te sentaste, Irene? Irene Mal empieza lo que mal acaba Lo que mal empieza Sí, sí, sí Mal acaba Lo tengo Bueno, Braster Que bien se te ha hablado con las... Bueno, bueno O sea, es que sabe lo que pasa Que soy... Un gran... El hincador El hincador Es que eres una... Una tenia, hijo Claro Me meto en los rectos de la gente Eres una cura tenia Que asco, Braster ¿No ves? Esto parece un recto No, se me va a cerrar Y tú te vas a hacer un recto también Justo, toma ¡Ah! ¡Ah! Se me ha cerrado justito Pero capa... Pero capa ha echado Se me ha cerrado justo, Braster Vaya, el culete se te ha cerrado, eh ¡Oh! ¡Pum, pum! Yo estoy aquí... ¡Ueh! No, no, no Yo estoy aquí, tío No te preocupes No te preocupes Que yo estoy aquí Ah, y Braster la tenia, tío La tenia corta La tenia, tío La tenia, yo también La tenia cortita, pero... Eh... Me ha hecho una mala jugada, eh La vista Aquí ¡Uh! La mamá Eh, Irene Pero que te has fumado aquí, hija mía Que te has fumado Juega con nuestros sentidos, tío Juega con nuestros sentidos Yo podré llamar tenia O sea, podré llamar Parásitos a los niños, pero Pero tú desde luego, Irene, que eres La mayor parásito, tío Sí, la jefa, la parásito reina La parásito reina Si la matas, todos sus Parásitos mueren Ya sabéis, niños, proteger a Irene Es la parásita Reina, si muere Si muere, todos los parásitos mueren Como The Faculty, ¿has visto la película de The Faculty? No Pues tienes que verla ¡Noooo! Tienes que ver la de The Faculty Que es de unos alienígenas Que son parásitos Parásitos Vaya, son parásitos Y lo que sucede Parásitos rectales Sí Buenísima, vale Son parásitos Son parásitos que se te meten en el cuerpo Y convierten a los hombres en Bueno, en Pues en súbditos ¿Sabes? Sí Y tienen que matar a la reina Y la reina es Una alumna del colegio Pero que está como Que se puede transformar en persona ¿Sabes? Ajá Esa sería Irene La reina Espera, que quería Quería darle Patadas aquí La reina parásito La reina parásito Exacto Cuidado 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 Espera, espera Perdón, perdón Mira, me lo llevo Fargan Ya te lo de viaje Que... Llévate esta también No corras tanto Se te ve muy Muy corredor, eh A ver Súbete 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 Brastet No Perdón Has caído, eh Me senté mal Como una Atenia Subo dos ¿Cómo? No, Brastet De Castilla Adiós, inútil Rata, tío Te has teletransportado Como buen puerco ¡Mierda! Como buen puerco que eres Te has teletransportado Ven aquí, ven aquí, ven Ven aquí, ven Eh, rata Ven aquí Voy a ir, voy a ir Voy a ir ¡Oh! Me has pinchado, eh Te he punchado Pues te vienes al agua Conmigo, rata Sí, pero tú te llevas la puñaladita Te vienes al agua Ahí va, ahí va Eh, pero ¿cómo has pasado Si no había plataforma? Bueno, bueno, bueno ¡Oh! No me lo fue No, te aceleraste Me he acelerado Me he acelerado Se me ha ido la bilirubina, tío Se te ha ido Se te ha ido la La bilis La bilis La tenía Se me ha ido Vale Cuidado con el turbo ¡Cuidado con el turbo! ¿Qué turbo? Este va A padre Vas a enseñar a hacer hijos A padre ¡No! ¡No! Tío, hoy voy Voy arrebatado Dando vuelta en la ¡No! En el último En el último, tío Voy arrebatado, tío ¿Sabes? En el último, braster Voy arrebatadito Dando vuelta en la IP No te arrebates Sí, tío Es que voy emocionado Porque hoy es lunes Y es uno de mis días Favoritos, tío ¿Qué has? ¡No! ¡Arrebatado! Me he caído en la última, braster En la última, tío Arrebatado Arrebatado, Fargan Arrebatado Dando vuelta en la Bati En la última, tío En la última, tío En la última Vale Esta, esta ha sido mi Mi sino, eh Tu sino Mi sino, eh Mi sino es un gato Fargan Lo tengo, lo tengo ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buenos somos! ¿Qué hay que hacer aquí? Sí, ni me da la rata ¡Ya, tío! Eh... Joder, lo tengo ¡No! ¿Pero cómo lo tienes? Si se ha salido la rata Lo tengo, tío Buenísima, Fargan Lo tengo ¡Qué bueno eres, tío! Buena rata Pero no ha llegado, ratón No, no ha llegado No ha llegado ¿Por qué hay que ir así, ratón? ¡Hostia! Sí, sí, sí Perfecto Madre mía ¿Qué decías? Increíble Increíble Vale, ahora habrá que hacer Hoy nos sale todo, eh Hoy no... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hija de su mamá! ¡Oh! ¡Lo tengo! Eh, pero ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Fargan Pues supongo que por aquí ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¡Mira eso para arriba, tú! ¿Eh? ¡Mira eso, tú! ¡Mira eso! Espera que no lo puedo ver Hay que quedarse ahí arriba, tío ¿Cómo? ¡Cómo! ¡Comiendo! ¿Es una penitenciaría para bajaros eso? ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Pero qué dice, Irene? ¿Qué dice, qué dice, qué dice? ¿Pero qué hay que hacer? Bueno, esto es que ni siendo el suerte es, tío Pero, pero a ver, a ver Es que no entiendo Porque yo solo veo una pared ahí No sé lo que hay que hacer No sé lo que hay que hacer A ver ¿Cómo? ¿What? No, vamos a ver A ver, ¿es por el otro lado? Eh... ¿Y si te digo que es por el otro? ¡No, no, 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 no! ¡Hala, hala, Irene! ¡Se te ha ido la flama! ¡Ah, tienes que caerte! ¿Tienes que caerte dentro? Tienes que... Estamparte con lo rosa ¡Ay, ay, ay! ¡Me he torcido! ¡Madre mía, Irene! ¡Madre mía! ¡Ah, vale, vale! Estamparte Vale, vale Eh... ¿Qué te parece si la denegamos ya? Sí Bueno, me he pasado muchísimo ¡Joder! Yo no consigo ir recto, tío No, ni yo, tío ¡Hala! Y si no empino... Vale Si voy por el bordecito Creo que llego Perfecto ¡Ay, qué hostia! ¡Me he dado! ¡Bueno! Me he colado, Fargan ¡Hay misiles, tío! ¡Hay misiles! ¡No! ¡Ay, misiles, tío! Me he colado, pero... ¿Has explotado? No, no, no Lo peor es que no Mira, otra vez He col... Bueno, no Me he colado una vez, tío Pero... Pero me he matado Me he matado, Paco Vale, 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 vale A lo mejor es más fácil tirarte y colarte Es que te matas Bueno, Irene Yo aquí veo una clara... ¡Casi, tío! Una clara sucia Estoy viendo... ¡Hostia! ¡Hostia, Fargan! ¡Hostia! ¿Has visto? ¿Has visto que después hay una finura... Sí Terrible Hasta el punto Terrible es Irene, yo aquí veo una clara sucia De esas que... 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 Que son la hostia, ¿eh? Una clara boya, tío Una... Una clara... Lo que yo te diga A ver, un momento Un momento Un momento No se nos puede liar tanto Esto, Fargan Date cuenta de que... Si ella lo ha hecho Que es una mendruga, tío Eh... Nosotros podemos hacerlo ¿O no? Exacto Claro Ahora, ¿cuánto tardamos? ¡Ay, Irene! Te odio ¡Ah! Yo lo que... Lo que no me choco es con la esta, ¿eh? Porque... ¡Ay, qué hostia! Bueno, he entrado otra vez, tío Pero me he matado He entrado dos veces, ¿eh? Fargan Yo no he entrado ni una Es que ni me he acercado, de hecho Como si no tuviera la... Como si tuviera la... ¡Qué asco! Creo que era la primera vez que iba bien Creo que era... Creo que era la primera vez que iba bien ¡Qué asco! Ah, no tuerce ni nada Bueno, eh... Fargan, ¿cuándo quieres volar? Ya ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Eh, me he colado! ¡Estoy, estoy! Y vivo Eh... Tienes una motomía dentro, ¿eh? Sí, la acabo de ver Está... No estorba para nada Eh, no hay una figura de tres kilómetros Pero, ¿cómo te has colado? ¿Te has colado cayéndote, tío? Sí, sí, me he chocado con lo rojo y he caído ¿Cómo puede ser? A la primera vez Yo me cuelo una Y con una tengo ¡Hostia! Los misiles Yo me cuelo una Y con una tengo ¿Qué? ¿Qué tienes? Inútil Con una me vale Bueno, he tirado los misiles fuera Y todo, tío A ver, pues cuidado, ¿eh? Que ahí Como la caguemos en esta finura Es muerte Si la cagamos en esta finura Me hago la sucia Farga, mira lo que te digo Le dan pomada a todo En verdad no hay punto ahí, ¿eh? Podríamos haber volado, creo, ¿eh? No, no Eh... El punto está... Aquí, aquí Detrás de la pared esa gigante Sí, sí, lo veo, lo veo Está aquí delante Es hacer la finura y llegamos al punto Venga, venga Podemos, ¿eh? Bueno, Irene De la que te has librado de hacer sucias Pero... ¿Cómo te has quedado, tío? Te has caído de la moto Yo no me he caído de la moto No, no, he bajado con la moto Ah, he bajado con la moto Vale, vale Claro, me he chocado Me he chocado con lo rojo Y he caído con la moto Eso ya es otra cosa, tío Eso ya es otra cosa, tío Claro, tío Vamos, tío No sé qué También te digo Que menos mal que los misiles han explotado Si no, me hubiera enfadado bastante Uff Uff Que a gusto, de verdad Sí, tío ¿Quieres tirar tú? Hacen los honores Venga, vale Mierda Tenía las bengalas Inútil Tenía las bengalas Tenía las bengalas Confirmado ¿Qué es esto? ¡Acero! ¿Qué cojones? No, no lo tengo Eh... Fargan ¿Qué, qué? Lo tengo Yo también ¡Oh! ¡Hostia, de una! Te he matado de una, Fargan Menos mal que lo tengo Menos mal que lo tengo, rata topo Niñi 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 ¡Inútil! Uy, se ataca... Toma, te llevo una moto Espera Sí, llévemela Tráemela Ay, ay, gracias Gracias, gracias, gracias Ya tengo Gracias por tu moto, de verdad Me vienes increíblemente bien Si no, pues ya puedes correr, hijo Gracias por tu moto Que bata Y lo tienes tú No lo tengo, no lo tengo ¿No? Ah, sí Claro, claro que lo tienes Gracias por tu moto Niñi ¡Hostia! Bueno, estoy que hacerlo andando Gracias por tu moto A ver Bueno, bueno, bueno ¿Qué cojones? ¿Dónde vas, rata topo? No No he caído dentro ¡Hostia! Yo tampoco No he caído dentro Me deja el cuchillo en la... En la madera Vale, vale Esto es un trabajo Para el apuñalador de Archena ¿Qué? ¿Te has caído por abajo? No ¿Cómo has saltado esto? ¿Y has caído dentro? ¿Así? Vale, vale Buena Vale, vale Tienes que darle al joystick para adelante Lo tengo ¿Cómo? Tienes que darle al joystick para adelante Oh, es verdad ¡Eh, eh, 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 eh! Una, una solo, una solo Una apuñaladita solo Lo tengo ¿Cómo? Eh, ¿sabes qué? ¡Y muerto! ¡Y muero abajo! ¡Y muero abajo! ¿What? La bubeada La bubeada, tío Claro, claro Digo, digo ¿Cómo uno ha muerto? Si has hecho la animación de como cuando Te mueres de una apuñalada ¿Y lo? Y has muerto abajo luego Con retraso ¿No? Típico retraso que llevas Eh, sí, tío De tu madre Eh, ahora me caigo, tío ¿Por qué? Ay, braster, braster Lo habéis visto, ¿no? O sea, es que es el suerte Es que te he metido el tétanos El tétanos Y te ha hecho efecto luego Pero, tío ¿Por qué me caigo ahora? No, braster ¿Dónde te sentaste? ¿Por qué me caigo ahora, tío? Aquí hay Aquí hay gato encerrado Tenía envenenada la cuchilla, braster Que no te lo he dicho Tenía envenenada la cuchilla Menuda rata Has muerto por envenenamiento Has muerto después por envenenamiento Atento que voy ¡Envenenamiento! Cuidado que... ¡No, no, no! ¡Que te toque! ¡Que te toque! ¡Que te toque! ¡Envenenado! ¡Ah! Rata Escucha, que tengo que esperar A ver, me voy a comer unos pizanquis Ah, no, que no puedo No, pero ven aquí Que te voy a comer ¡No, no, no, no! ¡Envenenado! 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 ¡Fargan, Fargan! ¡Envenenado! ¡Sí! ¡Envenenado! Vengan aquí, braster Fargan, si me das Muero Pero si te estás recuperando la vida Estoy en ello Pero la caída Más una apuñaladita Es muerte ¿Caída más apuñalada muerte? Sí Ahí tienes ¡Aaah! ¡Qué haces! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Qué rata! ¡Jódete! ¡Qué rata, tío! ¡Jódete! ¡Te doy una hostia! ¡Qué rata es la puerca esa! ¡Jódete! ¡Qué rata puerca eres! ¡Hostia! ¿A dónde vas? ¡Hostia! ¡Vicente! ¡Hostia! ¡Pero si te he visto caer! ¡Salta! ¡Pero si te he visto caer! Tío, 4-2, ¿eh? 4-2, Vargan Ya puedes correr Tenía que apuñalarte y que saltara, braster Ya puedes correr Ñiñiñi ¡Puñalada más muerte! ¡Ay! Me ha caído pa' fuera ¡Ay! Terrible Me ha caído pa' fuera, tío Terrible, tío Eres una rata 4-2, ¿eh? Pero bueno, da igual Ha sido muerte ilegales con... Blaster, venga Tú puedes No, Blaster, no He tirado para adelante, no tengas miedo Y encima de esto te he quitado las cajas, ¿qué me estás contando? Es verdad, estas cajas son muy peligrosas Claro, tío, claro ¡Ah, Steven! Madre mía No, no, pero no las quites todas ¡Están quitadas, están quitadas! ¡Joder, tío! ¡Ah! ¡No, no me cuelo, Fargan, no me cuelo! Terrible de... Escucha, escucha ¿Tú sabes hacerlo esto bien? ¿El qué? Todo Pero si me lo has dicho tú Con el Justin para adelante Ayúdame, anda Ayúdame a pasarlo Sí, claro que te voy a ayudar Casi, claro No, pero pásalo, pásalo Que ya te ayudo en el último Pásalo ¡No! Sí, te voy a ayudar en el último En el último no Te voy a ayudar en el último Te he visto hacer un picado Fargan Sí, te voy a ayudar en el último mejor Vamos, Fargan, vamos 4-3, eh Todavía te doy una muerte Te voy a ayudar en el último Venga, vamos, tío No, sigue, sigue Te ayudo luego Te ayudo luego en el último Si me matas Cuando ya esté donde yo Cuando ya esté donde yo te ayudo Ya puedes correr Que va una granada Lo tengo Pues sigue, sigue, sigue No, no, no Vente, vente No, Fargan, vente, tío Me he caído, la rata Venga, venga Es que si te estoy esperando, Fargan, tío Te voy a ayudar en el último Te voy a ayudar en el último y lo sabes Venga, espérate, a ver Espérate Qué asco ¿Te vale el penúltimo, tío? ¿Te vale el penúltimo? Sí O tiene que ser aquí el último Venga, mátame, venga Para que seas feliz Mátame Soy buen amigo Y sé que así te, te, te Pero vamos a hacer una cosa ¡Me caigo ahora! Vamos a hacer una cosa, Fargan Nos matamos mutuamente ¿Cómo? Claro, así yo Te doy la muerte que te debo Tú me la das Ya sé cómo se pasa Y ya estás Claro, pues sí, muy fácil, tío Bueno, si no quiero matarte Solo quiero que vuelvas ¿Ya? ¿Contento? Sí Venga Ahora espérame Porque yo quería que tú me esperases Te espero, te espero Estoy aquí, por supuesto Espérame Con la apuñalada ¡No! La apuñalada, no Estoy aquí con el apuñalador Que no apuñales Un toque, un toque Un toque tonto ¡Ah! Anda ¿Qué ha pasado? Pues se me ha entrado la bota Un toque tonto Se ha ido Mira, Braster ¿Sabes cómo se pasa esto? Ajá Tienes que atravesar primero el turbo Mira Andando Sí Sin saltar Sí Y luego ya saltas Sí, sí Lo sé, lo sé Me he quedado en el borde ¡En el borde! ¡Qué asco de vida, de verdad! Me has quitado media vida Lo saben, ¿no? ¿Qué te voy a quitar media vida? Tú me quitas a mí la vida cada día Que estoy aquí ¡Joder! ¡Que no llego! ¡No llego! Eh, repetimos Voy contigo Es que no llego ahora No sé por qué Sí, sí llegas Porque tienes que hacerlo con ansia Así, más ansia Así, ansia ¿Ves? Caigo en el medio Espérate Voy a reiniciar Por ayudarte Porque soy buen amigo, ¿eh? Vale, vale A pesar de que llevan más muertes que yo Y todo eso Mira, a ver a Estel Por tonto ¿Qué cojones? Ahora vas y vuelve Te debí una puñaladita, tío Una puñaladita Ahora ya lo he conseguido Ya sé cómo se hace El primero Claro, así Mira ¿Ves? ¡Qué rata! ¡Qué hijo de la grandísima! ¡Qué rata es! Si es que Este chaval Es el niño Tenia, tío Es el niño Tenia Es un parásito Soy una Tenia, tío Soy una Tenia Claro, a él no le pueden hatear Pero él Pero si no estoy hateando Estoy aquí en el borde Para verte ¡Claro! ¡Claro! O sea ¡Claro! Para verte mejor Para poder verte mejor Si hubieras aprendido mi truco Braster No estarías en esta situación ¿Quieres este truco? No No lo hagas ¿Quieres este truco? No lo hagas Pues que Échate un poquito para atrás Ya me he colado Rata Ya me he colado Ratón ¿Qué voy? Lo tengo ¡Qué muerco! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¡Qué dices! ¿Qué dices? Esa Esa Que dices Vale, guarda el cuchillo Guarda el cuchillo Guarda, guarda ¡Fargan, gilipollas! Guarda el cuchillo Vale ¡Ay! ¡No! ¡No, tío! No me lo creo, no me lo creo Ahí no da nunca Ahí no da nunca, tío ¿Ves? ¡Qué rabia! Pero Fargan, ayúdame a hacerlo, ¿no? No Yo ya no te he tomado ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Fargan? No te ayudo más ¿Fargan? Lo tienes muy bien ¡Ay! ¡Fargan! ¡Qué rabia, eh! Que no te salga Ayúdame, ¿no? Ayúdame, tío No, no, no Ya no puedes salir tú solo ¿Cómo? Eres mayorcito ya ¿Cómo que no? ¡Eh! Has tenido miedo, eh Ya eres mayorcito ¡Ay! Iba a estornudar, eh ¡Ay! ¡Pero no! Vale, ya está Lo tienes, lo tienes Lo voy teniendo, Fargan, tío Llevo el trombón Es que... Vamos ¿Me has disparado? No, no te he disparado ¡Ni te he dado! Me has dado Me has dado No te he dado, no te he dado, rata Mira, llevo un tiro en el pecho Llevo un tiro en el pecho Ahí lo tienes, perfecto Llevo un tiro en el pecho No mientas Que sí, que sí, que sí No mientas Solo te pido que no mientas, por favor Es lo único que te pido Estás pidiendo demasiadas cosas, eh Vamos Muy bien Lo tienes, lo tienes Lo tienes Genial, tío Uy, cómo suenan estas ¡Cuidado, cuidado! Uy, esas tienen mucha electricidad, eh Atento, eh Vale, lo tienes La última, eh Sería nefasto que... Que te cayeras en esa ¡Ay! ¡Uy! 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 La última, eh Buena, Braster, buena ¡Ja! ¡Qué rata! ¿Querías tirarme? Aquí no te puedo tirar A ver qué pasa ahora No puedo tirar ¡Qué rata! ¡Topo! Nada, aquí no podemos hacerlo de tirarnos Porque... Podemos saltar Claro ¡Qué rabia, eh! Tenía que haber puesto vallas Y aquí hubiera puesto vallas Vallas, vallas Sí, pero puntos Puntos Otro gallo cantaría, eh Porque esto hemos tardado 24 minutos Ahora vete A tomar por culo, hijo ¡Eh! ¡Casi, casi! Yo he disparado por si acaso Casi me das, eh Ha faltado el pelo de una mosca Tú, turca Cojonera Como tú ¡Adiós, Braster! Que te doy Cuidado Que hay que ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¡Oh, oh, oh! ¡Irra al hiperespacio y más allá! No No sé Ir al hiperespacio ¡Ay, Dios mío! Me cago en la leche, tío Lo tenía la primera ¡A la primera! ¡Pero qué cojones, Irene! O sea, a Irene se le va la flapillí Pero bastante chica Y se le va al nivel extremo ¡No! ¡No, Irene! Irene, no Pon un punto aquí, hija mía Mira, mira Mira lo que hay que hacer, eh Llegó el momento de la denegación La denegación es La denegación, Irene Bueno, ¿sabes? Que creo que se puede volar, eh Eh, sí Pero tú has visto Tú has visto Que hay que hacerlo otra vez Esto Y toda la pesca, ¿no? Hostia, es verdad Hay que hacer esto toda la vez ¿Se puede hacer la sub de caer directamente? Espérate Voy a intentar hacer una cosa Que si se puede hacer Sería súper épico Si solo es bajar Para que un punto ¡Ay! Pues hija ¡Sí, sí, sí! ¡Braster, braster, estoy! Voy a saltarte todo eso Vale, 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 Irene Voy a saltarte todo eso Me comes los huevetes Eh, bueno Bueno, 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 bueno Espérate Si solo es bajar Para que un punto ¡Hija, para no tener que repetir el salto! ¡Braster, lo he conseguido, tío! ¡Ja, mía! ¡Lo conseguí! ¡Lo has conseguido! Ya está, sí ¡Qué máquina, tío! ¿Por dónde lo has conseguido? Hola Nada, haciendo esto Y solo tienes que salirte Por la parte derecha Y llegas Eso voy a intentar Pero bueno ¡Hostia! Pero bueno, bueno, bueno Me salió Me salió muchísimo No, no Tienes que llegar hasta el final Llega hasta el final Pero por la parte derecha Ya, tío Pero me he salido antes ¿Sabes? Tienes que llegar al final Por la parte derecha Lo bueno es que nos podemos saltar Todos los primeros ¿Sabes? Sí, sí, sí ¡Sí, sí, 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 sí! No, te has salido Joder, tú Se me sale Pero es que se me sale Y la moto también ¡Jajaja! ¡Ay, Bruster! ¡Qué cerebro! Irene ¡Qué cerdito, Irene! No, 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 no ¿Dónde me he ido? Dice que vago Así soy yo, tío Bueno, así es Fargan también ¡Qué vago, Bruster! ¡Qué vago, tío! Vale, lo tienes Muy bien, sube Voy subiendo Hasta el final, hasta el final No, no, hasta el final No, 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 te has salido antes porque te he visto No, no, no Hasta el final, final Empinando, ¿no? Empinando, por la parte derecha Como por las mañanas Perfecto, vale, atento Mira, empinando, ¿eh? Por la parte derecha Pero hasta el final O sea, literalmente hasta que se te acabe la plataforma Mira, 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 mira ¿Ves? ¿Ves? No, no lo consigo Lo he hecho como tú me has dicho No, lo has hecho mal ¿Cómo que lo he hecho mal? Lo he hecho exactamente de la misma manera que tú me has dicho No, porque no te ha salido, porque te ha salido mal ¿Que no? Mira, ves por la derecha, derecha, sigue, sigue, derecha Ya te ha salido, ya te ha salido antes ¿Ves? Ahora por arriba Espera, 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 ahora Nada Te ha salido antes No, 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 si ahora me he pasado Ahora me he pasado Pero ya, pero ¿por qué? Uy, Irene, esto huele a trampuna Esto huele a... ¿Por qué te ha salido antes? Que no me he salido antes, joder, qué pesado Que te estoy viendo desde aquí Pero bueno, lo sabré yo mejor que estoy en mi pantalla, hijo No, mira Ya verás, tira para adelante Mira, 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 tiro para adelante Siga hasta el final Tiro para adelante Sigo hasta el final Por la derecha, ¿eh? Por la derecha, por la derecha Otra vez, perfecto Mis cojones son perfectos Joder, pues así es ¿Ves? Te lo he dicho Que no Que es el suerte Si el suerte Seré el puto amo yo No sé, ¿vale? Seré el... ¿Qué dices? Perdona, no te he oído Seré una máquina, tío Seré una máquina, tío Llegamos bien, pero... Llegamos bien, Irene, pero así no juego yo más Así no, Irene, eh, eh, eh Así no Así no, tía Bueno, ahora iba bien y me he ido por la derecha Así no, eh, eh, eh Es con velocidad, tío Pues claro, ¿cómo va a ser? Pues con velocidad Es con velocidad, tío Pero velocidad de hasta el infinito y más allá Ay Hostia, hostia, hostia No, tío Oh, tío Ay Qué malo Vamos, Blaster Pero si confiamos en ti Te lo vas a pasar Voy, 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 voy Voy, voy Fargan Fargan, mira Ya está, ya dejo de jugar En esta me la paso, tío Venga Voy a dejar de juguetear ya Porque, hombre Una cosa es una broma Y otra cosa es... Una cosa es llevar 30 minutos aquí Claro, tío Otra cosa es ya parecer malo, ¿sabes? Claro Pásatelo ya a la primera, venga Ya está, tío Te lo he dicho Buenísima Otra cosa ya es... Otra cosa Otra cosa es otra cosa Claro, tío Eh, ¿dónde co...? Pero bueno, avísame de estas mierdas, tú ¿Qué mierdas? De los ringurrangos estos, tú Madre mía, de verdad Vamos, Blaster Vamos, Blaster Pero bueno Te lo pasas tú sin mí, tío No me esperas Ni un punto me esperas Pensaba que se te iba a liar Pensaba que se te iba a liar Se pasa 8, tú Pensaba que se te iba a liar Pero se da igual Si nos quedan 80 puntos, tío Eso es verdad, eh Eso es verdad ¿Cuántos puntos quedan? 8 Terrible Terrible En verdad, no En verdad quedan 5, eh Vale, eso no es muy fuerte Lo justo Ahí, perfecto Qué hijo de... Qué hijo de perra, eh La trampa de ratones Ha funcionado Qué hijo de perra Qué rata Qué rata de ponzoña Te he dicho que eso Con mucho cuidado Pero, tío, es el punto Claro Con mucho cuidado, tío Con mucho cuidado, Blaster Hostia Pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero... Y esto, tío Esto es un... Hay más baches aquí, tú Que... Cuidado, cuidado Cuidado A ver Si hay aquí más baches Tú Mira, mira Bache, bache Bache, bache Bache, veré Esto Bache, veré Bache, veré Bache, veré Esto A ver Qué asco Vale ¡No! ¡No! Bueno, bueno, bueno Sí Bah, Irene, tía Se te va la flapa, tío Eh, hay mucho bache, eh Hay mucho bache Escúchame, Fargan Y después Es mucho lío, eh Pero bueno Con tu suerte Seguro que te lo pasas a la primera Con mi saber jugar, dices Sí Eh, bueno Yo no me paso ni el primero de estos Braster Porque hay un bache aquí terrible Hay un tío listo en el chat, eh ¿Cómo? Yuri, Yuri, Yuri Yuri entiende Dice Se hace el malo Para que el vídeo dure más de 10 minutos Y luego poner 50 anuncios en el vídeo Joder, cómo lo saben, eh Nos han pillado Vale He descubierto la forma He descubierto la forma de hacer los baches, ¿vale? A ver, bacheame A ver, ha sido culpa mía, ¿no? Del bache, en verdad Pero ya sé hacerlo Es despacio Hazlos despacio los baches, ¿sabes? Como si no los hubiera Despacio, ¿sabes? Bacheame Bacheame otra vez Bacheame otra vez Bachevere otra vez Bacheame Fargancito Nooo, lo he hecho rápido Nooo, lo he hecho rápido, tío Y tocame todo el pito Bacheame otra vez Que asco los baches estos, ¿no? Me están poniendo muy nervioso, la verdad Bacheame otra vez Bacheame Fargancito Vale, despacio, despacio, despacio Y luego, ¿qué hay que hacer, dices? Eh, luego te quedas A ver Te quedas en una plataforma ¿Vale? En el último salto En el último salto Yo te voy a ver Para decirte Creo que estoy en el último salto No Sigue, sigue un poquito más para adelante Vale Y cuando pases ese Bache Bache Bacha, bacha Bacha, bacha Bacha, bacha Eh, ¿qué te ha pasado? Pues bueno Pues que esto es súper divertido, la verdad En el último bache Que verás que tienes una pequeña plataforma En ese bache Eh Empinas a tope Cuando la puerta esté cerrada ¿Sí? ¡Hostia! Cuando la puerta esté cerrada Eh, cuando la puerta esté cerrada Que se vaya a abrir Eh, pues Pues le das Hostia, no te puedo ver desde aquí Mierda ¡Mierda, Billy! ¡Mierda, Billy! ¡Eh! Me he chocado Me he chocado con la parte de arriba Te has chocado, tío Y tengo que hacer los bacheberes otra vez, tío Los bacheberes Tengo que hacer los bacheberes, tío Esto Bacheberes otra vez Te voy a hacer los bacheberes Eh, voy a ver que hay más para adelante, tío A ver Eh, nah Nah Esto Esto está chocado ¡Ay, qué asco los bacheberes! De verdad ¡No, Irene! ¿Se puede volar? ¡Se puede volar! No, no, Irene, no Alguien se hace un NF, Fargan ¿Fork? Irene, tía Irene, tía ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que entrar por un agujerito No Ha puesto un corazón y todo La muy rata Bueno, un corazón que parece un... Un melocotón, tú De lo que torció que está, hijo No Sí ¿Dónde te sentaste? Eh, te... Eh, te... Fargancito Estoy intentando volar, eh Porque los bacheberes me dan mucha grima, eh ¡Ay, espérate! Voy para allá ¡Hostia! ¿Y moto esa? Voy a venir Para acá Bache Aquí Y ahora te veo Claro que sí Chévere, Braster Qué asco de verdad Te veo si vas a Chévere o no a Chévere Eso es porque no llevan mi... No llevan mi tirito de gracia Ahora sí llevan mi tirito de gracia Ahora voy mucho mejor, la verdad Y a ver, otro más Venga Con dos ya, guau Esto va a rodar Con dos ya te lo pasas, tío Con dos va a rodar Eh, tampoco Cuando llegues al final Tampoco hay que empinar de la hostia, eh Es simplemente empinar para coger velocidad Y luego ir... Sí es que los bacheberes, eh Esto me pone muy nervioso, Braster Va, va, va No puedo volar No puedo volar por algún lado, Braster Tú quieres ir a la hostia Eh... A ver Sí Puede volar ¿Por dónde? ¿Por dónde? Dímelo, dímelo Por cualquier lado No, no, no se puede Sí, sí, sí Sí se puede, sí se puede No se puede, eh 100% real No fake 4K Hazlo, sí es muy fácil, eh Lo único que tienes que pasar son los bacheberes Ah, ese es el problema Ya, ya Lo sé, tío Los bacheberes es el problema Si te das cuenta Cada vez que pasa un bacheberes Se te va para la derecha Cada vez que lo pases Le das un tick para la izquierda Y ya está Vale, ahora tengo los bacheberes, eh Ah, no, no Que todavía no Que quedan dos más Que son 20 Vale, vale, vale Que son 20 Son 20 bacheberes Vale Pasa ese Pasa el último Cuidado Fréndate ahí Y ahí, pues Espero que entres Va normal, ¿no? O sea, ni acelero Sí, sí Nada O sea, aceleras un poquito Ahí Hay que empinar un poco Vuela, vuela Hay que empinar un poco, tío Yo te he dicho que hay que empinar un poquito, eh Me has dicho que no hay que empinar Yo te he dicho que hay que empinar un poquito Empina un poquito ahí Y tal Te lo acabo de decir Ay, que los bacheberes me están poniendo muy nerviosos Bueno, si te caes te mato, ¿vale? Me están poniendo muy nerviosos los bacheberes Voy a volar, eh, creo Vuela, vuela Es que no sé si puedo No puedo volar, tío No puedo volar Vamos a hacer algún parkour de Irene Sin sucias, tío No puedo volar desde aquí No tengo la velocidad necesaria para volar Con los bacheberes Bacheberes Fargan, te debo una muerte Y espero, espero de verdad Que lo tengas en cuenta Para que no me hagas NF si tienes la meta, eh Eh, pero es meta de la que coge sin sentido No lo sé, no lo sé Yo te estoy esperando aquí ya media hora, eh Eh, bueno, yo te he estado esperando también, eh Tenlo en cuenta, eh Tenlo en cuenta Yo te he estado esperando también en el otro punto Tú estás tardando mucho más De lo que yo te he dado en hacer el salto ese Yo he dicho de más No, porque me pone una finura con bacheberes estos de mierda Bacheberes, tío Que son tan innecesarios como el parkour en sí Fargan, si no lo consigues yo haría la sucia Una sucia, tío, en el parkour de Irene ¿Cómo no va a haber una sucia? Mira, 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 tío Estoy de los bacheberes estos hasta los mismos huevos ¿Dónde te sentaste? Mira, mira lo que voy a hacer, Blaster Mira lo que voy a hacer En cuanto me pase los bacheberes No, no, no lo pienses Hazlo No lo pienses En cuanto me pase los bacheberes Irene, nunca más esto, eh Nunca más Nunca más Eso, puede ser que sea el karma Por haberme puesto la minita en el sitio que me la has puesto Puede ser, eh ¿Sabes? Puede ser Tú sabes Venga A las malas malas puedo pillar la meta, Fargan Lo que pasa es que me gustaría No me gustaría hacerte un NF en el parkour número 100 De ahí, tío Parkour Número 100 Tío, de verdad Es que luego hay dos baches seguidos, tío Sí Cuando llegas al final Tienes toda la razón, Fargan Yo estaba indignado Voy a intentar buscar alguna sucia, tío ¿Vale? Dame un momento Por favor, busca Si hay una sucia Busca Para hacerla, por favor La que sea Me da igual Lo que tenga que hacer Como si tengo que volar Hasta el otro mapa Ni pillando turbo vuelo, tío Ni pillando turbo Como si tengo que volar Avanzo ¿Quieres que avance? Estoy aburriendo mucho Fargan ¿Avanzo? Eh, avanza, avanza Si quieres De verdad Que aburrimiento Por favor Es que quiero pasarme esto contigo, tío Es divertido ¿Y qué hago, Brasters? ¿Qué hago? Si esto es una Esto es una mierda ¿Qué hago? ¿Qué innecesario, Irene? De verdad ¿Qué innecesario, de verdad? ¿Qué innecesario? ¿Qué innecesario, de verdad? Una finura normal Hubiera estado perfecto Finura normal Tengo aquí unas cosas, Fargan Para jugar tú y yo Fuá Fuá, fuá, loco Fuá, loco Tengo unas cosas para jugar aquí, Fargan Tío, te lo tienes que pasar Venga Si te caes Te mato Si te caes, te mato, Fargan Tengo que meterte presión Braster, cuando me aburro ya No me apetece hacerlo Yo soy una persona Que se tiene que estar divirtiendo Constantemente Si me aburro ¿Qué hable en la madre que lo parió? Señor presidente Llama al presidente, por favor Señor presidente Ha vuelto Ha vuelto una denegación Ha vuelto una denegación Sí Sí, señor presidente Ha vuelto Sí Fargan el yolo se ha vuelto Habla, Braster Que llora cada vez que se hace un NF Cabrón Pero claro Hombre Te estoy esperando aquí Al borde de la meta ¿Sabes? Luego te la pillas tú Queriendo como un rata Y me haces NF Eso es verdad Dime tú si eso es justo Dime tú Si eso es justo Escúchame Fargan Último intento Concéntrate Relájate Tranquilízate Voy contigo Voy a ir contigo, tío Porque somos en la madre Yo tengo un problema Braster Que cuando algo ya me Me aburre Ya voy a pasármelo Lo más rápido que pueda Ya no pienso ¿Sabes? Es que no puedo volar, tío No puedo volar, macho Voy a ir con calma Voy a ir con calma Voy a ir con calma Claro, porque claro Ahora tienes que entrar Por este agujerito Por favor Entra, por favor Me doy con la parte de arriba, tío Vale, ¿crees que si puedo volar Si llego al final del todo? Con el... Aprovechando el turbo Que hay ahí No sé si se puede volar, tío Porque yo he intentado volar Con un turbo que tengo aquí Bastante fresco Y no vuelo, tío Estoy buscando alguna sucia Busca, busca Vale, 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 vale Vale, vale, vale Espera, espera, espera Hay una sucia Hay una sucia ¿Te puedes tirar aquí conmigo, Fargan? A ver ¿Aquí, donde estoy yo? Eh, sí, creo que sí, eh Yo creo que puedes Si puedes venir Y hacer esto Yo creo que se puede hacer una sucia, eh Vale, vale Voy a intentarlo, voy a intentarlo Creo que sí puedo, eh Diría A ver, inténtalo, inténtalo Vale, puedo Sí, 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 sí ¡Uy! Casi Vale, vale Creo que se puede, eh Creo que se puede Si puedo llegar ahí 100% se puede hacer sucia No lo sé No estoy seguro ¡Uy! ¡Uy! Sí, 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 sí Se puede Se puede hacer una sucia Fargan 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 No te voy a abandonar Ahora no me hagas en F, hijo de la grandísima Vale, estoy aquí, estoy aquí Ya estoy aquí, ya estoy aquí Vale, 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 vale Pues espera Que te, que te explico Tienes que Cuidado Da igual, da igual Sé llegar, sé llegar, sé llegar Sé llegar Solo dime qué hay que hacer Vale Lo, lo malo Aparte de quedarte aquí Que tampoco es Que sea tampoco muy difícil Parece Quedarte ahí no Vale Quédate, quédate Ven Cuidado con el turbo, eh Ahora Vale, ya estoy Vale, perfecto Cuidado con el turbito Pásalo por aquí Haz esto como lo has hecho antes, tío Vale Quedándonos arriba Que ahora yo Resulta que no me quedo ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, cómo? Que yo no me quedo Esto Empinas a tope Bum, 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 bum Tiki, tiki, tiki Te chocas ahí No sé qué tal Y te quedas ¿Vale? Yo no Yo no me he podido quedar Pero si tú te quedas Te puedes hacer la trampa Vale, 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 vale ¿Has podido? No he podido Pero vuelvo a caer al mismo sitio Espera, 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 espera Vuelvo a caer al mismo lado Vuelvo a caer al mismo lado Vuelvo a caer al mismo lado Vuelvo a caer Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Así me gusta Buscando la suciedad, tío Ay, no he llegado, tío Oh, sí, sí, sí He llegado, llegado Uy Espera, a ver si me puedo quedar aquí A ver si me puedo quedar Vale Te has quedado, te has quedado Sin coger el turbo, además, eh Vale, vale, vale Venga, inténtalo, tío Inténtalo Yo sé que tú puedes, tío Somos unos socios Antes no he cogido la primera, tío Ya, tío Yo también, macho Y ahora Ahora no he llegado ¡No, me muero! Y ahora no llegamos, tío Y antes no hemos cogido esto A la primera, tío Que sí, que sí, que sí No sé, no sé, tío Son cosas que... Son las cosas del querer, tío Son las cosas de la vida Son las cosas del querer Sí Exactamente Bueno, aquí lo bueno es que Se llega Muy fácil A ver Vaya Si antes hablo Antes Antes lo hago Sí Joder, que tengamos que hacer Estas cosas de verdad Vamos Buscando la suciedad Vale, estoy aquí otra vez Vale, yo también Vamos, vamos, tío Yo estoy intentando llegar también Para si llega sin moto ¿Sabes? Que por lo menos tengan la mía Vale, voy para allá Dale tú Vamos A tope En pino, en pino, en pino, en pino Hostia, me he caído de la moto Y me mato Yo también Joder Tío, ¿cómo lo hemos hecho antes esto? Si lo hemos hecho a la primera No tengo ni idea No tengo ni idea, tío One hour parkour Voy a intentar hacerlo otra vez Voy a intentar hacer la finura, ¿vale? Tú intenta llevar una moto ahí, ¿vale? Venga, voy Intento llevar una moto aquí What? Venga, hombre Estaba acelerando Lo que voy a intentar Vale Es En lugar de meterme Porque No quiero repetir esto otra vez Qué asco, tío De verdad Qué asco Venga, vamos Vamos, vamos Esto es desesperante Tronco Vale, tengo el truco Tengo el truco Tengo el truco Tengo el truco Ven aquí Fargan Ven aquí Uh Uh, qué sucia Podía hacerme Uh, qué sucia Dime qué tienes el truco Por favor, dime qué tienes Vale, mira Mira Te voy a explicar Te voy a explicar Eh Vente Vente para el sitio En el que te quedas ¿Vale? Espera, espera Que no he llegado Vale, vale, vale Te voy a explicar el truquito El truquito del almendruquito Chaval Y ahora te vas a poner Eh ¿Dónde estás? Llegando Vale Vale Eh, bueno Eh, caigo y me voy para atrás Joder, la rebotada, tío Caigo y me voy para atrás ¿Cómo es posible? Pues no se sabe Es un misterio de la naturaleza It's very possible Vale Buenísima, tío Vale Ahí, vale Vale, bájate de la moto Y ponte el lanzabengalas Vale Nosotros vamos a ir Vamos a avanzar por aquí Te voy a explicar cómo ¿Vale? Sí Pero vas a ir tan rápido Que posiblemente Llegues hasta ahí arriba Y si llegas a esa plataforma Sí Rosa O a esa blanca Es mucho más fácil hacértela sucia Vale ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer Pilla una moto Bueno, pilla tu moto No vaya a ser que con la mía Te vayas a meter la hostia Cuidado con el turbo Que puede salir mal Cuidado con el turbo Vale Vamos a hacerlo Yo lo he hecho así ¿Vale? Sí Pillas carrerilla Empinas a tope Empinas a tope Y cuando tienes el turbo ¿Vale? Justo cuando coges el turbo Le das el joystick para adelante Para agarrarte a la pared Como un bestia Vale ¿Vale? Mientras aceleras, ¿no? Correcto Mira, de hecho De hecho, si yo lo hago Así ahora mismo Empino Hecho, yo estoy para adelante Y hay otro turbo ¿Vale? Y he llegado arriba del todo No con la moto Pero No he llegado, tío, arriba Su pinche mamá ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Me he caído, tío Voy a intentar hacerlo bien Voy a intentar hacerlo bien Fargan Qué pereza, tío Es que da mucha pereza Yo te estoy esperando Porque es el parkour 100 de Irene Y aquí Es un parkour especial Es un parkour especial Y hacer TNF Me da Me da un poco de 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 mal yuyo Sería tan especial Tan especial que lo denegaría ¿Eh? De lo especial que es Así Con la meta aquí y todo Parkour especial denegado 100 Parkour especial Denegado Yo lo denegaría, ¿eh? Y no lo acabarías Jamás Y no lo acabaría nunca Se quedaría para los restos Olvidado en En la papelera de reciclaje Se quedaría en esa papelera de reciclaje Vamos, tío Tú puedes, tío Venga Que esto Lo que hay ahora Es gracioso Lo que hay ahora Tenemos que hacerlo, bro Porque Porque ¿Qué somos? Somos compañeros Somos hermanos, tío No te preocupes Que yo te espero todo el tiempo Que haga falta Pero no te hagas No te hagas Vale, estoy aquí otra vez Pero si es que luego hay que hacer esto, tío Y ya lo he hecho dos veces Y me aburro Inténtalo a la tercera para vencida Me cago en 10 Pues Voy a volar, ¿eh? Voy a intentar volar No, 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 no Que No, 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 no Que Además Estás enfrente de la montaña ¿Qué pasa? No, no, no No estoy enfrente de la montaña, ¿eh? Creo que puedo volar, ¿eh? Yo creo que no se puede volar, ¿eh? Yo creo que caes en picado Yo lo intentaría, tío A la mierda Que no se puede volar, Fargan Que estás cayendo en picado Qué asco, tío Qué asco Te lo he dicho, te lo he dicho, tronco Te lo he dicho Qué asco Es que encima de todo No te puedo avisar más Qué asco, tío No te puedo avisar más Yo te estoy diciendo Que a pesar de que yo tener aquí Un turbo del copón No vuelo ¿Y por qué? Pues porque no se vuela en esta carrera No sé Harán falta dos turbos para volar No sé, no sé Pero yo te lo he dicho El que avisa no es traidor Ilegalísimo No va a poder volar Ilegalísimo Al final Otra vez estoy aquí Venga, otra vez Otra vez Mira, mira ¿Sabes lo que va a pasar? Mira Yo te voy a decir lo que va a pasar Lo que va a pasar es Que me voy a pasar esto Voy a tener el punto Y tú te lo vas a pasar Como siempre Como siempre Venga Pues cógete el siguiente punto Vete cogiendo puntitos Pillo el siguiente punto No sé qué Ya me lo he pasado Ya no hay diversión Tengo el siguiente punto Ya se acabó la diversión Gracias Ya me queda Ya me queda La meta Ya me queda Solo la meta Ya me queda Solo la meta Yo quería diversión Tío Quería diversión Si te lo pasas Podemos todavía Venga Si te lo pasas Podemos Braster Yo creo que deberías Hacerme NF En esta carrera Nivel 100 ¿Qué te parece? Sería espectacular En verdad Inténtalo esta vez Y si no Ya intento entrar Sería espectacular Porque Porque una hora One hour parkour Venga Tú puedes Tío Tú puedes Tú puedes Tú puedes Empira un poco Papilla de velocidad Y lo tienes Lo tengo Me cago en tu putísima madre Te iba a decir Desgraciado Que tengo que avanzar Los puntos Para que lo consiga Es verdad Tienes que avanzar Terrible ¿Y dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Después de esto Ay, 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 ay Es verdad Como me hago un NF ¿Dónde está el punto? Eh, sube, sube ¿Pero por qué no hay punto ya? ¿Por qué no hay punto ya? Ya, ya, ya ¿Por qué sirene? ¿Por qué sirene? ¿Por qué el punto no está aquí ya? No, no, no No pillas tanta carrerilla O sea Vale Sube ahí Vale Verás una rampa a tu izquierda Vale Cojo esa rampa y listo ¿No? Y ya está Coges esa rampa Con un poquito de velocidad Tampoco te pase Aquí, aquí El turbo Aquí Yo qué sé Digo el turbo El punto ¿Vale? ¿Lo pillas? Lo tengo, Braster Lo tengo Mira lo divertido Su grandísima mamá Claro Esto es lo divertido Claro, tío Claro, tío Qué pereza Vamos a cogernos la meta ya Sí, venga Buenísima Hala Pasado Venga, vamos ¿Sabéis qué? Ahora lo pillará Fargan Y yo no Como siempre Braster AMBNF Yo lo voy a intentar Solo una vez Nada Lo que os he dicho Lo que os he Lo que os he dicho Tío Terrible, eh ¡Sí! Lo he cogido Lo he cogido Tirándome de la moto Y dejando la moto Fuera, tú Lo ha cogido Tirándose de la moto Tío ¡Moder! Qué épico Fargan Es que si me hacía NF Después de haberte Esperado Ocho horas ¡Moder! Tío Es que te mataba A ti Hubiera sido espectacular Que te hubieras hecho NF Tío Mira, mira Porque hubieras acertado todo Hubieras acertado Tú te coges el punto Yo me cojo el otro Y luego yo me hago tal Lo meto a la primera Y te haces NF ¡Ve! ¡Ve!